Decía Jennifer Preston, la social editor manager del New York Times, en un encuentro que se celebró hace unos meses en Bilbao, aquí en España, que contar con 600.000 seguidores en Facebook aporta un valor añadido en la redacción. Esto es fundamental, es lo que os comentaba anteriormente. Es decir, el que nosotros tengamos seguidores en Facebook a los que podamos llegar aporta un valor que antes no teníamos los periodistas. Entre otras razones, por una cosa muy clara y es que al margen de los seguidores y de los fans que pueda tener nuestro medio como tal, la marca bajo la que trabajamos, el paraguas bajo el que trabajamos, que nos protege, lógicamente el hecho de que yo como periodista, como Barbara Ayuste o otra persona, Pepe Flores, como tal, tenga otra serie de seguidores, añade mucho más valor al medio en el que estamos trabajando. Por tanto, es algo que nos beneficia a nosotros como periodistas propiamente, pero por supuesto también a la marca o al medio en el que estamos trabajando. Por eso decía Jennifer Preston que el que se tenga 600.000 seguidores en una red como Facebook aporta un gran valor a la redacción. Para temas, para seguimiento, para coberturas, para interactuar con ellos, para debatir con ellos y por supuesto para imagen. Es decir, la imagen que das, lógicamente, como periodista al que le sigue esa gente, lógicamente tiene un valor también importante desde el punto de vista profesional que no hay que desperdiciar. Bien, lo que comentaba anteriormente sobre las determinadas coberturas a las que podemos acceder a través de Twitter, coberturas que como digo son improvisadas, es decir, en un momento dado surge una catástrofe, surge un acontecimiento de actualidad y en ese momento los usuarios, los miembros de Twitter se ponen a trabajar, se ponen a colaborar y a recomendar y a informar minuto a minuto de lo que está pasando, de lo que son testigos. Un caso concreto del que se ha hecho eco muchos medios y muchos sitios, es la cobertura que hizo Susana Morán, que es una periodista de Quito, que narró desde el baño del hospital donde se refugiaba Correa de los disturbios y de las protestas policiales hace una semana, ella desde dentro de, como digo, desde el baño, informó a través de Twitter de lo que allí estaba pasando. En cada momento, y ahí recojo en el PowerPoint que podéis ver, recojo el mensaje que ella trasladó vía Twitter, estoy metida en un baño del hospital, solo escucho disparos y más disparos, muchos compañeros periodistas se quedaron abajo. Es realmente un testimonio que no podemos desperdiciar los periodistas ni los medios y que podemos aprovechar para llevarlo a nuestros sitios web y podernos hacer eco de lo que está pasando allí. A partir de que se produjeran esos hechos, muchísima gente, muchos ecuatorianos, se lanzaron a internet a informar y a comentar y a compartir lo que estaba pasando allí. En un momento de confusión donde nadie sabía muy bien qué estaba pasando, en Twitter, de alguna manera se estaban despejando esas dudas, porque estábamos recibiendo información y muy valiosa en cada momento. No podemos desaprovechar, sino todo este caudal, este flujo facilita Twitter. Un caso muy interesante, yo diría más que interesante, curioso, por lo que tiene de colaboración, de espontaneidad. Una periodista española el sábado por la tarde lanza una pregunta en Twitter que era la siguiente. ¿Qué medio digital español tuvo la primera versión en internet? A partir de ahí se generó un debate en el que participó muchísima gente, dando fechas concretas y dando el medio que ellos creían que había aparecido, que había desembarcado en Twitter el primero. Yo participé y bueno, participó Mario Tascón, participó Ramón Salaverría, participaron muchísimos expertos además en la materia que a la llamada de esta periodista que forma parte del grupo de 1.001 medios, lanzaba un sábado por la tarde, cuando se supone que la actividad ha bajado y ya nadie se encuentra o nos encontramos pocos conectados a internet, lanza una pregunta y en ese momento se produce un aluvión de aportaciones espontáneas que luego han sido recogidas por ella y por 1.001 medios en un post y bueno, a partir de ahí, según me han contado y según han dejado, bueno, han informado y han ido explicando a través de Twitter y a través de ese post que van a ir, bueno, pues alimentando esta conversación para hacer incluso un reportaje. Es un ejemplo, pero que a mí me llama la atención y que lo comparto con vosotros porque creo que es una forma de lo que antes comentaba, ¿no?, de lanzar debates en Twitter y que la gente responda. Pues efectivamente la gente responde y la gente responde con criterio, es decir, no responde porque sí, sino que responde con criterio y con una participación que tiene una aportación, un valor interesante para el momento en que se está planteando. Por tanto, insisto que este tipo de iniciativas o de experiencia creo que como periodistas debemos hacerlas.